¡Hasta el 7-7-20! ¡Auncamente! ¡Dumbre! ¡Salud! ¿Estos, Javi, qué son? ¿Los de 8 a 10? Estos son los de 6... Espera, de 8 a 10, eso es. ¿Está la criatilla? Sí, sí, pero mira qué más sale. Con un círpito malo para adelantar. ¡Venga, Nati! 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 ¡Vaya a rechó, Maytia! ¡Tres tres dos orales! ¡Tres dos orales! ¡Tres dos orales! Este rico no espera... ¿Ustedes cómo te goden, Bora, Eka? ¡Venga, Uchi! ¡Made, confundido no es! ¡Taco de viña! ¡Os datos, os datos! ¡Pinco huetas! ¡Una más! ¡Una más! ¿Tené un dato el juez? ¡Pregunta del juez! Pero aquí vienen, y este es el primero. ¡Mira! 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 No vas, no vas, no vas, no vas. ¡Oye, no vas, oye! ¡Ahí se está ahí en el día, arriba de una cámara en el día, ¿eh? Esa tienda nena mirada, esa no peiendad, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!